Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Chicas preciosas, maravillosas y mis amores. Vamos por el capítulo 3 impresionante. Después del desayuno, Archie y Styr corrieron a sus habitaciones a prepararse para sus clases. Tenían media hora antes de sumergirse en un emocionante viaje a través del mundo, trigonométrico como decía Styr. El cual duraría las siguientes tres horas. El profesor Hernández podía ser muy estricto a veces, sobre todo cuando no le presentaban las tareas a tiempo. Candy sabía que Anthony era responsable y se sentía muy orgullosa de él. Por su parte, ella tenía que ver francés. Por su tutora, Mademoiselle Bavedi, todavía no había llegado, por lo que Anthony se ofreció muy caballerosamente a hacerle compañía. Mientras tanto, los dos jóvenes, bajo la autorización de la señora Elroy, se dirigieron hacia la biblioteca. El lugar donde Candy recibía sus clases antes de abrirles la puerta al mayordomo, les dio una mirada de advertencia, levantando una ceja. Anthony lo quedó mirando y estaba considerando ya aquello como un insulto. Pero Candy, lealo del brazo haciéndolo entrar para evitar problemas. Gracias, le dijo al mayordomo y cerró la puerta. Y va a ser difícil acostumbrarse a tener a todo el mundo encima, vigilándoles por un tiempo. Ambos estaban conscientes de ellos. Candy caminó hacia el sofá y se sentó en silencio sin saber qué hacer o cómo actuar. Estaban solos. Nunca la biblioteca de la mansión de las rosas había parecido tan grande como ahora. Anthony avanzó y tomó asiento junto a ella. Era extraño. Se querían tanto, pero estar solos por primera vez, como pareja formal, los cohibía. En los primeros momentos no supieron por dónde empezar. Hasta que Anthony, muy disimuladamente, simuló un bostezo y rascándose la parte de atrás de la cabeza. Con desgano, fue deslizando su brazo izquierdo, con mucho cuidado, sobre el hombro de Candy. Hasta que la hubo encerrado en un abrazo. Estrategias. Hey, se quejó Candy en broma. Los dos se recostaron entonces en el respaldar del sofá. Está cómoda, señorita Candy, preguntó él. Sí, aunque por un momento pensé que estar conmigo te producía sueño, confesó ella fingiendo. Un divertido puchero de resentimiento mientras él tomaba una de sus manos y las entrelazaba con las suyas. Eso nunca sucederá porque tú me quitas el sueño, declaró, sin dejar de observarla tan delicada entre sus brazos. La recorrió con la mirada desde sus ojos hasta su boca. ¿Cómo quería apropiarse de sus labios otra vez? El corazón de Candy comenzó a bromear con el doble de rapidez al verlo empezar a acercarse. Estaba cerrando los ojos, lista para sentir su caricia, pero en eso la puerta se abrió súbitamente dando paso a una de las mucamas que llevaba unos libros para Candy. Los dos jóvenes dieron un pequeño brinco asustados y tuvieron que separarse rápidamente. Con permiso, dijo la joven mujer. Dorothy le enviaba esto, señorita. Dijo que lo necesitaría. Puso los libros sobre la mesa y se disculpó avergonzada, muy consciente de que había interrumpido algo. En cuanto se cerró la puerta, Candy decidió hablar. Aún les quedaba a ambos estragos del susto. Debemos tener cuidado, Anthony. Si la tía abuela descubre algo que considera incorrecto, nos castigará. ¿Recuerdas la vez de la paloma mensajera? De repente la niña anteriormente despreocupada parecía estar cambiando a una mujer responsable. Nunca pensé que te oiría decir algo así, bromeó Anthony sonriendo dulcemente. Ella se sonrojó un poco. Es que quiero cuidar nuestro amor, mencionó con timidez. A Anthony le dio gracia su forma, la forma, su forma de decirlo y tuvo ganas de reír. Pero enseguida recordó la angustia que había sentido con aquella obligada separación de la cual ella estaba hablando hacia allá dos largos meses atrás. ¿Cómo olvidar esa vez en la casa del bosque estaba tan desesperado al principio, solo que hasta pensé huir para verte? Pero gracias a Dios, Tom me dio esta buena idea. Tomó un resto del caballo de Candy, el cual ese día había decidido dejar suelto mágicamente, libre de las coletas como marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Ahora, ¿sabes? Por esos días ya me había dado cuenta que estaba totalmente enamorado de ti, confesó haciéndole bajar la mirada cada vez. Se me hace más difícil estar lejos tuyo, Candy. Anthony para distraerse tomó de la mesa frente a uno de ellos de los libros de la mucama había llevado. Candy, reconoció su pasta roja cuando la detuvo entre las manos. Es grandes esperanzas. El libro que te leía mientras dormías. Candy se acercó un poco más a él e interesada. De verdad es por eso que he tenido tantas ganas de leerlo, porque desperté. Anthony lo sabía y por eso me lo ha enviado. Dijo tomando el libro de entre sus manos y abriéndolo. Voy por la página 20. Quizá podamos leer un poco antes de que llegue Mademoiselle Bavetti, propuso Anthony con los ojos brillantes y Candy asintió con alegría. Le devolvió el libro al joven. Ambos acomodaron el sofá nuevamente. Anthony volvió a pasarle el brazo sobre los hombros y comenzó a leer. Estuvieron así, un rato, embebidos en la lectura. Candy con la cabeza recostada en el pecho de Anthony le escuchaba embelezada narrar la historia. Imitando las voces de cada personaje con maestría y emoción, pensó en todas las tardes que, preocupado debía haberle leído dicha historia con la esperanza de que ella reaccionara, y sintió una inmensa ternura que le estremeció el corazón. En cuanto al joven se dio cuenta de que Candy había perdido el interés en la lectura y no dejaba de mirarlo, se detuvo para observarla bien. Pero amanecieron en silencio en unos instantes sin decirse nada, hablándose sin palabras del amor que se tenían. ¿Sabes? Dijo Anthony por fin. Toda mi vida tuve la impresión de que me faltaba algo, pero desde que llegaste tú, Candy, empezaste a llenar ese vacío. Las pupilas de Candy empezaron a brillar amenazando con formar una inundación. Sabía su historia, sabía de la pérdida de su madre y de la lejanía de su padre, sabía de su soledad, había sufrido en silencio de verlo sufrir a él, aun cuando arrastraba su propia triste historia, y ahora les decía que ella era la pieza que completaba su rompecabezas, era un honor que solo en sus sueños se había imaginado llegar a poseer. Él era el príncipe que había salvado de todas sus desdichas, el motivo por el cual hasta el día más oscuro le parecía lleno de luz y vida. Cuánto miedo había tenido de perderlo el día de la cacería, pero él estaba allí junto con ella, porque todo había salido bien, bueno, casi bien. Gracias al cielo, una lágrima traicionera se escapó de sus verdes ojos y Anthony no pudo resistirse más. Se inclinó sobre ella tomando su cara entre sus manos sacando aquella lágrima y comenzó a besar sus labios varias veces, hasta que aquel beso se volvió intenso, haciéndoles difícil separarse el uno del otro. La mano izquierda de Anthony se deslizó por la espalda de Candy hasta su cintura para retenerla cerca de él, mientras Candy colocaba la suya sobre su varonil y ancho pecho. Notaba que Anthony también estaba cambiando, que cada día se volvía más fuerte. Anthony continuó trazando un camino de besos desde su mejilla a su quijada y desde allí perderse en su cuello. Mientras ella cerrando los ojos se preguntaba si algún día se acostumbraría del todo a ello, a sus demostraciones de amor. Esperaba que no. Ambos sabían que en cualquier momento alguien podría llamar a la puerta. La Mademoiselle Bavetti tenía un buen tiempo retrasada. Sin embargo, al parecer de lo prohibido, hacía que la situación se volviera más emocionante. Los besos se volvieron más apasionados y presurosos. Anthony estrechó a Candy contra sí mientras sus manos subían y bajaban por su espalda. Ella le lanzó los brazos al cuello, aferrándose fuertemente de su abrazo. Mientras tanto, por el pasillo que conducía a la biblioteca, una señora gorda, de lentes, caminaba presurosa. Anthony fue atentando. Atenuó la pasión, conduciendo de nuevo a Candy a la calma, como un maestro en su alumna. Suavemente rompió el beso sin dejar de acariciarle el rostro. Candy aún seguía con los ojos cerrados sintiendo que había viajado al cielo y había vuelto a bajar. Anthony con ternura apoyó su frente en la de ella y juguetió rozando de forma delicada sus narices. —Ya te he dicho que te ves más linda cuando ríes que cuando lloras —susurró, sonriéndole a Candy. Se le escaparan unas lagrimitas más al oír aquella frase. —¡Anthony! No podías ser más dichosa. Estaba tan agradecida con la vida por ponerlo en su camino y por permitirle estar a su lado. Se abrazó fuertemente contra su pecho y no quería separarse nunca de él. Aún todo me parece un sueño. Nunca hubiera imaginado llegar a ser tan feliz. Y esa felicidad es gracias a ti. Por ti soy muy feliz. Te amo. Te amo tanto, Anthony —pensó. Apretada como estaba el pecho de su príncipe, aspiró su aroma el valor necesario para dejar de llorar y empezar a ser fuerte. De allí en adelante no hacía falta palabras para que Anthony pudiera entender sus sentimientos, sin dejar de abrazarla, besó tiernamente su frente. —Yo también te amo, Candy. Para entonces la señora gordita ya se había parado frente a la puerta de la biblioteca, golpeando con educación antes de entrar. —Seca esas lágrimas, princesa —dijo Anthony acariciándole las mejillas—. Volveré por ti en la tarde e iremos a pasear. Hoy es nuestro día. No hay por qué estar tristes. Mademoiselle, va a ver si. Al no encontrar indicios de que alguien que abriera la puerta decidió ingresar, se encontró entonces con dos jovencitos llorosos y muy juntos. —Señorito Brown. —Señora Candice. —¿Qué ocurre aquí? —preguntó. —Anthony se levantó. —No es nada, mi estimada mademoiselle. —Con permiso, ya me estoy retirando. Solo acompañaba a Candy mientras empiezan sus clases. Anthony se despidió dándole un apretón de manos a la mujer. —Señoritas, les hizo una reverencia en el umbral de la puerta como todo un caballero antiguo. Antes de salir, a Candy le hizo gracia y sonrió. Mademoiselle Babetti la observó con curiosidad cuando se quedaron. —Solas, mientras Candy empezaba a abrir sus libros. —¿Hay algo de lo que quiera hablar, señorita White? —preguntó con su delicado tono francés. —Es menester de una maestra velar por el bienestar de sus alumnos. —Y yo puedo escuchar. —Agrigó el tiempo que tomaba asiento en el sillón al frente de Candy. —¿Cuál es el motivo de la tristeza? Candy respiró profundamente y luego dejó escapar todo el aire. Suspiró. —No estoy triste. —Lloró. —Lloró de felicidad. Capítulo 4 Las horas pasaron lentamente en la clase, pareciendo casi eternas. De cuando en cuando Candy observaba el reloj del péndulo de la pared. Dieron las once treinta. Anthony, Stur y Archie ya debían haber salido de sus clases. Tendrían receso de media hora para después de empezar con la literatura mientras ella tendría que ver historia. Quizás esta tarde podría verlos. Candy hacía planes para estar con sus amigos y su ansiedad se le notaba. —Está bien, señorita White. Puede ir al receso. Accedió Mademoiselle Babetti. Era una mujer buena y comprensiva. —Gracias, exclamó Candy, con su inigualable alegría. Le hubiera querido abrazar, pero se contuvo por respeto. Se levantó rápidamente. En un dos por tres estaba cruzando por el umbral de la puerta presuntuosa hacia el hall, donde sus tres paladines la esperaban con emoción. Después de convertir la hora del almuerzo que tuvieron los cuatro solitos en una verdadera fiesta, escucharon clases dos horas más para las dieciséis. Ya eran libres para pasear a jugar. Ya sé lo que quisieran. —Vamos, Anthony. Vamos a jugar un partido de fútbol, propuso Stur, ya con balón en mano. —Sí, vamos, Anthony. Los hijos del jardinero aceptaron jugar. Hay suficiente gente como para armar dos equipos, apoyó Archie. Pero Anthony pareció dudar un momento en la decisión que debía tomar. —No, gracias, muchachos. Vayan ustedes, se excusó. Yo quiero pasear un momento con Candy. La jovencita observaba de lejos los tres primos conversar, mientras jugueteaba con el... con el animalito muy tierno, Clint, entre las rosas. En el fondo hubiese querido estar todo el tiempo posible con su Anthony. Pero sabía que él tenía actividades de dicho, unas actividades que eran de chico, que le gustaba realizar y no se opondría a ello. —Tengo que ser una buena novia. Tengo que ser una buena novia. No posesiva, ni muy celosa. Se repetía internamente, pero... voy a dejar a Elisa calva si intenta acercársele. Candy meditaba silenciosamente en sus asuntos, paseando de un lado a otro, mientras Clint, entre sus brazos, la miraba con curiosidad. Candy. Sal. Darse un vuelta se sorprendió. Al ver a regresar a Anthony corriendo hacia ella, dejó en el suelo a Clint. —¿Qué ocurre, Anthony? No vas a ir a jugar con los chicos y tus amigos. —No, Candy, hoy es nuestro día, ¿recuerdas? —Ya habrá tiempo para jugar al fútbol luego, pero nunca habrá otro día tan especial como este. El primer día del rezo de mi vida junto a ti. Anthony se ajustó la gorra negra que llevaba muy a la moda en la época y le tendió la mano. Candy sonrió agradecida sintiéndose halagada. Y la tomó. Ambos se fueron corriendo por los grandes jardines. —Lo siento, Clint. Te la devolveré más tarde. Lo prometo. Le gritó Anthony al animalito, que lo miraba desde lejos sin entender, con la cabecita ladeada. —¿Estás loquillo? —dijo Candy riendo. —Pero aún así te adoro. Los dos jóvenes se perdieron en el tiempo en los jardines, jugando, platicando, riendo, planeando sobre el futuro o cosas de almas enamoradas. Candy se sentía la chica más afortunada al poder pasear de su brazo. Conversar con él, notaba la madurez que había en los dos años de diferencia que se llevaban. Escuchaba cada una de las elocuentes ideas con respeto y admiración. No discernían mucho en la manera de pensar. Ambos eran humildes y de corazón altruistas. El viento soplaba fuerte cuando, de cuando en cuando provocando que las hojas se arremolinaran y danzaran alrededor como producto de un hechizo mágico de hadas y duendes. —A mí me gusta mucho el otoño. Parece algo triste, pero más me gusta si estoy junto a ti. Candy se sentía maravillada como si estuviera dentro de un sueño irreal. Se adelantó un poco hasta un lugar donde el sol que se filtraba entre la arboleda provocaba senderos de luz en la creciente oscuridad despertina. —Es como si fuera la entrada a otro mundo, a otra dimensión —pensó en voz alta y comenzó a girar revolviéndose en halos de luz de ese ambiente mágico. Anthony llegó en silencio detrás de ella y muy despacio le abrazó por la cintura recordándole que estaba allí. Candy, deteniéndose, colocó su mano sobre las suyas que yacían entrelazadas en su vientre y le acarició el brazo mientras cerraba los ojos sonriendo. Sintió un dulce beso en su mejilla que le hizo temblar las piernas. Ahora sabía lo que significaba el chico. Un dicho que alguien te hiciera derretir. Recostó su espalda sobre el pecho de Anthony fingiendo que se volvía pesada y él asostuvo sin dejarla caer. Momento que ella aprovechó para hacerle cosquillas y poder zafarse riendo. Anthony abrió los brazos sin comprender. A Candy le encanta hacer bromas. Por eso riendo recogió unas cuantas hojas del alfombrado suelo otoñal y se las lanzó para enseguida darse a la fuga. Atrápame si puedes, le incitó Anthony. Sin dudarlo salió detrás de ella en una carrera hasta alcanzarla. Quizás era casi unos niños, pero cuando se necesitaba la edad... ¿De cuándo se necesitaba edad para amar? Los grandes árboles, mecidos por el viento como silenciosos cómplices del romance, provocaban una lluvia de hojas anaranjadas sobre sus cabezas. Mientras ellos se mecían abrazados, Candy y Anthony eran felices de tenerse el uno al otro. Se separaron un poco. Anthony aprovechó para acomodar el cuello del abrigo azul marino de Candy para protegerla mejor del frío. Ella adoraba cuando se ponía tan protector. Se le vino un impulso, se inclinó en puntas de pies pues era él más alto que ella y le robó un beso. Mordisqueando suavemente su labio inferior al retirarse aquella acción tomó desprevenido a Anthony, haciendo sus azules ojos brillar por la sorpresa debajo de la gorra. Ahora es mío, señor Brown, y no hay nada que pueda hacer, sentenció Candy de forma juguetona. Le guiñó un ojo para echar luego a correr nuevamente. Era bueno dejar en claro que a veces ella también podía tomar la iniciativa. Candy, ven acá. Devuélveme mi beso. Anthony bromeó, aceptando su clara invitación para que la siguiera yendo tras ella. Candy llegó hasta un gran manzano en los límites nororientales de Lidwood. A pesar de que aún seguía un poco débil, logró subirse rápidamente de las ramas con gran destreza, como una amazona o guerrera india como solía bromear Steer. Candy, ¿qué haces? Baja de allí, aún estás convaleciente, es peligroso, exclamó Anthony, en cuanto llegó al borde del manzano. No, respondió Candy, moviendo la cabecita como niña malcriada. Si me quieres, tendrás que venir por mí, sentenció tranquilamente en una rama acomodándose el vestido para que no se levantara con el viento. Desde allí había una vista preciosa de las inmediaciones vecinas y del horizonte podrían observarle montañas nevadas majestuosas a la luz del atardecer. Candy había descubierto ese lugar donde sus primeros días en Lydwood, pero había esperado que llegara el momento especial para compartirlo con Anthony. Bien, iré por ti. Iré por ti, Anthony comenzó a subir y Candy puso una sonrisita de satisfacción mientras lo esperaba se entregó a disfrutar de la frescura de la brisa y comenzó a imitar el sonido de los pájaros con sus manos, un truquito que había aprendido de los niños del hogar de Pony. Pareces un Gilguerito, ¿lo sabías? Dijo Anthony cuando llegó junto a ella y se sentó a su lado le había tomado un poco de dificultad subir. Candy le sonrió con ternura. Mira, le dijo señalando con emoción el horizonte. A la cordillera cubierta de nieve se extendía a lo lejos miles de kilómetros más allá el sol mientras se escondía brillaba entre los picos haciéndolos parecer de cristal. Es impresionante exclamó Anthony maravillado cuando descubriste este sitio. Un día paseando dijo ella con naturalidad ya sabes que los árboles son mi debilidad. Ja 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 ja. Su alegría sonaba a campanitas. Dime Anthony ¿no es una de las cosas más bonitas que has visto? preguntó abstraída en el paisaje que siempre la deslumbraba. Una porque la más hermosa la tengo junto a mí respondió él. Candy olvidó su ensueño sonrojándose por el cumplido en la consideraba bonita de verdad. A ella que no tenía aún una idea completa de lo hermosa que era por eso era otra historia. Candy de repente empezó a reír. ¿Qué? Quiso saber Anthony. Recordé algo gracioso que aprendí en clase de biología. Parecemos dos periquitos australianos posados en la rama de un árbol. Anthony acompañó sus risas y adoraba sus ideas graciosas. Ay Candy ¿qué voy a hacer contigo? Mencionó y la abrazó. No pasó mucho de esto hasta que la rama del manzano hizo crack. Enviándolos al suelo la caída no fue de gran altura por lo que no hicieron mayor daño aparte de algunos raspones y del susto que se dieron. Ambos cayeron abrazaditos sobre una cama de hojas secas uno encima de otro. Ay y se quejo Anthony ¿estás bien? Preguntó Candy sobre él. Sí no podía estar mejor respondió el guiñándole un ojo. Candy intentó hacerle cosquillas por molestoso pero él fue más fuerte y la venció en esa batalla. Ya basta por favor suplicó Candy entre carcajadas y él obedeció. La miró tan hermosa y agitada y sonrojada debajo de él que no pude evitar acercarse para apropiarse una vez más de sus labios. Ambos terminaron rodeando ellos rodaron el suelo dieron muchas vuertas por el suelo besándose riendo y así acostados uno en brazos del otro y profundamente dormidos fue como los encontraron casa al anochecer Candy descansando pacíficamente en el regazo de Anthony y este con la mejilla apoyada en la cabeza de Candy en una actitud de completo amor y paz ¿lo ves Archie? allí están te lo dije exclamó Stier señalándole el lugar a su hermano sabía del lugar secreto de Candy puesto que lo habían encontrado juntos sin querer un día en el que él tratando de emular a Benjamin Franklin con su descubrimiento de la electricidad había intentado hacer lo mismo pero fallando en el experimento ya que la cometa debido a un fuerte viento se había escapado de las manos terminando enredada en las ramas de aquel árbol y Candy su super asistente como él la llamaba le había ayudado a bajar que bárbaro primero no quiere jugar al fútbol y luego se pierde Archie negó con la cabeza lo peor es que creo que tendremos que ir acostumbrándonos a ello comentó Styr Archie tuvo una sonrisa maliciosa en el rostro que dices Styr le lanzamos agua para despertarlos sugirió pero rompieron en risas no sería una mala idea meditó Styr rascándose la barbilla pero bueno vamos está oscureciendo y tenemos que volver despiértense perezosos gritó chau Gracias.